¡Ay, mi amor! Te llegué a querer mucho, insospechadamente Ni yo misma me explico, tal modo de adorar Y queriéndote tanto, te me vas de repente Te me vas sin que pueda, tus besos alcanzar Cuánta desesperanza, que vacío tan profundo Repicar de campanas en mi noche de amor ¡Ay, corazoncito! Y queriéndote tanto, te me vas de repente Te me vas sin que pueda, tus besos alcanzar Cuánta desesperanza, que vacío tan profundo Repicar de campanas en mi noche de amor Y todo el desconsuelo regado por el mundo Parece que a mi alma se ha venido a congelar